Hoy me he levantado Y voy a pasármelo bien Sé que tengo algunos enemigos Pero esta noche no podrán contar conmigo Porque voy a convertirme en hombre He jurado a mi mismo que no dormiré solo Porque hoy de hoy no pasa Y voy a pasármelo bien Voy a cogerme un pelo de los que hacen afición Y voy a arrastrar la casa con la sonrisa puesta Mañana yo se puedo dormir en la siesta Pero esta noche no, esta noche no, esta noche Algo me dice que voy a pasármelo bien Bueno, vamos a ver ¿Qué encontramos en esta argentina de teléfonos? Nunca se sabe Marta, María del Mar Ana, Elena Estara No sé Pero voy a pasármelo bien Hoy me he levantado dando un salto mortal He quitado el pijama sin usar las manos Dando bolteritas de llegada al baño Le he dado buenos días a mis padres y hermanos Porque hoy, hoy no sé por qué Pero voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo Muy bien Muy bien Muy bien Voy a pasármelo bien Muy bien Muy bien ¡Muy bien! Y voy a pasar ¡Muy bien! Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo ¡Muy bien! Voy a pasármelo Bien Muy bien, voy a pasármelo bien Muy bien, muy bien Muy bien